Luego de dos días en silencio, finalmente este jueves el CONAVI habló acerca de la crítica lanzada por la Contraloría ante el poco mantenimiento de los puentes del país. Mauricio Salom, director del Consejo, asegura que no tienen suficientes ingenieros para la cantidad de puentes. En realidad lo que tenemos son, entre el MOB y el CONAVI, no pasamos de 10 ingenieros encargados de puentes para 1.500, entonces por ahí empieza la cosa. Incluso en el CONAVI informan que al menos para este año solo podrán atender los puentes que presenten alguna emergencia y el trabajo efectivo de mantenimiento se verá hasta el otro año. Las emergencias las atenderemos como procede, por supuesto, pero para efectos de un mantenimiento que empiece a levantar el nivel de los puentes como se ha logrado con la red vial nacional pavimentada, ya se ha logrado eso, eso va a ser en 2016. Para los conductores como Walter Chinchilla y Jimmy Castro es preocupante que se diga que no hay recursos para mantener los puentes. No, es que tienen que estar dando mantenimiento para si hay plata en las calles. ¿Cómo no van a tener recursos con tanto dinero que recogen y tantos impuestos? No me parece. Días atrás la gerente de fiscalización de la Contraloría General de la República, Marcela Aragón, criticó la falta de planificación del CONAVI para la intervención de los puentes. En realidad CONAVI como parte de sus funciones tiene que orientar su gestión a todo el quehacer que por ley tiene dispuesto. Desde esa perspectiva la administración tiene que hacer una ponderación de qué es lo más prioritario. Según informes de CONAVI, solo tienen 240 puentes en el inventario, de un total de al menos 1.500 que forman la red vial nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!